¡Suscríbete al canal! Claro que me moría las semanas anteriores. Pero es del Partido Comunista Cheno. Logré hacer un directo la semana pasada con Andrés Barrillentos, con Emí Díaz y con Horacio Justo, pero después de eso ya volví a decaer. Pero no importa, ya estoy mejor, entonces hay como trabajar un poco. Ahora sí, vamos con el tema importante. El día de hoy estamos con Andrés Sebastián Díaz, quien es el fundador de la página Libertario, gran amigo mío en los círculos de libertarios y liberales acá en el Ecuador, y con él vamos a hablar sobre el tema de las elecciones del domingo, a las que no sé cómo voy a ir porque voy a contaminar a todos o me voy a morir de nuevo. Entonces, Sebas, más o menos, tú explícales un poco a las personas que nos están viendo y escuchando cuál es la situación en general y luego vamos a ir disecando un poco los detalles más importantes. Bueno, Hugo, por haber, primero muy buenas con todos, saludos, veo que hay gente conectada de Argentina, más gente de Chile. Bueno, el 7 de febrero vamos a estar en Ecuador nuevamente en elecciones, después de largos, tortuosos años de un gobierno que viene del correísmo, se aparta del correísmo en discurso, en propaganda, pero ciertamente no elabora ninguna reforma de fondo que destierre a este sistema nefasto de las instituciones ecuatorianas. Entonces lo que tenemos es dos primeros años en los cuales titubean y dos años siguientes en los cuales se hacen unas tantas políticas cosméticas, de unas reformas completamente cosméticas, pero que no logran cambiar el rumbo del Ecuador. Junto a eso cae la pandemia, un país que ya venía empeorando sus cifras económicas de una manera brutal, termina cayendo como no era de otra forma, como me parece que 9.5% del PIB, una caída brutal, una más fuerte que la que fue en el feriado bancario de la crisis del 99. Entonces esto hace que tengamos un escenario totalmente polarizado. Tenemos 16 binomios presidenciales que muestran la gran fragmentación del sistema de partido ecuatoriano. De esos 16, solo tres tienen como que posibilidades reales. Bueno, uno se va sumando uno en redes, pero que no da cierta confianza de que vaya a ser un candidato que pueda pasar la segunda parte del certamen. Entonces los primeros que tenemos es uno, el candidato del corraísmo. Un candidato que fue escogido literalmente a dedo. ¿Por qué? Porque el corraísmo lo que vemos es que tiene un voto duro, un voto ideológico, un voto fanático del alrededor del 15-20%. O sea, tú puedes poner un mono con pistolas que la gente va a votar por ese mono con pistolas. De ahí es como vayan construyendo en base a la figura de Correa para ver si es que logran dar un salto y volver a conquistar el poder. De ahí tenemos a un candidato del espectro, se puede decir, de la centro-derecha, Guillermo Lazo, un candidato conservador que dentro del partido. Yo diría que es liberal. O sea, Lazo es liberal, personalmente es conservador y eso es lo que se le va a increpar siempre. Pero Lazo, al menos la postura de su partido y de todo su programa de trabajo, no tiene que ver tanto con temas conservadores, sino con abiertamente liberales. Entonces, tal vez por ahí es la primera cosa que puede comenzar a preocupar, más que preocupar, a dividir a la gente dentro de... Es que ese es el problema, por ejemplo. Si decimos es un candidato liberal y nos vamos a ver, por ejemplo, el plan de gobierno, o sea, tan, tan, tan liberal que sea, no lo es. Entonces, es un partido que se adapta a las condiciones de la realidad política ecuatoriana. La realidad política ecuatoriana es que somos un país netamente volteados hacia el estatismo. O sea, el gobierno, la política, dirige tu vida. O sea, dirige que tú puedas, literal, tengas opción de poder comprar algo o no. O sea, es sumamente girado hacia el estatismo. Y dentro de Creo, que es el partido de Guillermo Lazo, hay varias facciones. No nos creamos que porque hay una institución que se llama Ecuador Libre, que es el think tank, que elabora su plan de gobierno y todo esto. Todo el partido es liberal, porque no es así. Hay varias facciones que se van configurando dentro del partido que incluso puede que ni siquiera estén alineadas a lo que puede ser una política liberal. Entonces, en ese sentido, o sea, para la idiosincrasia ecuatoriana, se puede decir que Guillermo Lazo es un candidato conservador. ¿Por qué? Porque tiene sus bases en el Opus Dei, tiene sus bases dentro de una familia católica y ese tipo de cosas. En el Ecuador eso se considera más o menos conservador. Y es banquero. Y ahí tenemos otro candidato. Otro candidato que se llama Jaco Pérez. Este candidato es el candidato a la indigenista, de la figura política indigenista de un partido que se llama Pachacútic. Este partido es un partido que igual tiene sus varias facciones. Dentro de sus facciones, obviamente, hay sus facciones radicales tiradas al marxismo, otras más centristas, otras más demócratas, otras que pueden ir bailando de acuerdo al escenario político que tengan enfrente. Vimos que, por ejemplo, Jaco Pérez fue uno de los que estuvo al frente de las marchas en octubre. Y estas marchas en octubre, obviamente, vinieron capitalizadas también por otro bando del escenario indigenista, que es la CONAYE, que son bases netamente marxistas. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen sus mismos dirigentes. Entonces, vemos que hay una configuración de este tercer partido, que obviamente está ubicado a la centro-izquierda, más por moderación, porque Pachacútic en este punto tiene que apelar al voto de centro. Entonces, vemos que hay una postura más conciliadora, más centrada. Moderada. Ocupérez hablando más o menos de que puede estar pensando en un tratado con los Estados Unidos, de libre comercio y ese tipo de cosas. Y después de eso tenemos un candidato que surge desde lo más oscuro de la red, que podemos decir TikTok. Este candidato se hace popular en estas redes, se hace popular entre los más jóvenes, entre esa población WOC, progresista. Los milenios. Ojo, que nosotros somos milenials, entonces... Los milenios progres, los del WOC, los de la iglesia del WOC. Claro, puede ser milenials, pueden ser centenials, puede ser todo lo que viene debajo. Entonces, este candidato viene de un partido que es semi-izquierda democrática, pese al nombre de un partido socialdemócrata, un partido más parecido a lo que es la democracia cristiana, pero a la izquierda, fundada por un expresidente de la República del Ecuador. Y este partido estaba por desaparecer. Y en estas elecciones ponen a un candidato, corréjeme si me equivoco en el nombre, se llama Inti Grondenberg. Ah, sí, 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 sí. Ya, este candidato... El Pablo Rosemena de la izquierda. Bueno, este candidato científico, pero este se baja de la camioneta un poco antes, y se quedan sin candidato, y escogen a un candidato, el candidato de TikTok, que se llama Javier Herbas, es un candidato de la industria agrícola. Él abre, dice que abre mercados, agrícolas ecuatorianos dentro de lo que puede ser Europa, Estados Unidos. Pero bueno, llega con un mensaje más centrado, con, como le dice él, justicia social, libertad, pero con justicia social. Entonces vemos que van bailando igual en esta centro-izquierda. Lo único claro que se tiene en la centro-derecha es este candidato Guillermo Lazo, que es lo... o sea, de los candidatos que tienen posibilidades reales. Hay algunos otros candidatos que son reducidos, realmente no van a tener ninguna posibilidad de pasar a segunda vuelta. Pero yo creo que vale la pena mencionarles, porque tienen sus bases de apoyo firmes, y bueno, algunos han sido legisladores, y en ese sentido han hecho un trabajo decente, considero yo, como Guillermo Selly de Suma. Que yo diría que está más a la derecha que Lazo, porque él hizo una reestructuración completa de su partido, que a mí me consta, porque yo ayudé con algunos de los nuevos candidatos que están en sus listas. Entonces, Selly ahora es más o menos un partido casi conservador. O sea, tiene mucho elemento pro vida, mucho elemento liberal clásico, y está intentando considerar con gente más de la nueva derecha, de lo que consideramos nueva derecha. O sea, un poco nacionalistas, conservadores duros, tradicionalistas, paleolibertarios y demás. Entonces, ese es uno de los otros candidatos que creo que va a dar la pena destacar. Gisidro Romero es otro, que es, creo que es uno de los grandes chimbadores, porque tiene una actitud agresiva políticamente, y de hecho es lo que ha demostrado. Y que, bueno... Para los que no sean de Ecuador, chimbadores más o menos, como ese candidato que entra para comerle votos a otro candidato. Esa es la única función de los chimbadores. Que me parece que es una palabra que solo existe en el Ecuador y no más. Es el candidato que no gana, pero que está ahí para hacer que otros pierdan. O sea, su éxito es hacer que otros pierdan sus votos. ¿Qué otro candidato así es interesante? Creo que Freire, lamentablemente, Pedro Freire, por el partido en el que está, está en una situación muy triste, porque tiene ideas incluso más interesantes que las de Lazo. Es mucho más liberal. Eso incluye también la postura social, que Lazo más bien se mantiene en el lado conservador. Freire me parece que apunta incluso más al voto Gloria Álvarez, pues, al de liberemos todo. Pero ahí hay algo interesante, porque tú mismo lo dices, en el partido en el que está. ¿En qué partido? Está en un partido de un exasambleísta, Mendoza. Ya me parece que está procesado por corrupción, corréjeme si me equivoco. Y era de alianza país. O sea, del partido de Correa, del partido que parió tanto a Correa como a Moreno, como a toda la revolución ciudadana de ahora. Entonces, que el candidato liberal, un candidato más o menos serio, liberal, esté en ese partido, ya te da una mala perspectiva de lo que es el sistema de partidos ecuatorianos. Y eso es en lo que hay que fijarnos bastante. El sistema de partidos ecuatorianos, en este momento, está en reconfiguración. Y al momento de estar en reconfiguración, por eso hay tantos binomios. Y esos binomios saben bien que no van a ganar. Pero la única razón por la que están es para hacerse sentir y decir, con este 1%, tu candidato de segunda vuelta puede estar ganando o puede estar perdiendo. Yo voy a venderte mis votos. Y todos los partidos de alquiler que tenemos hoy en día es para esa función. Para que todos esos candidatos que suman 1 o 2% vayan como acciones y vayan a vendérselas a los partidos dominantes que están en la segunda vuelta. Esa es la única función de esos partidos. La gente dice, pero yo no entiendo por qué se presentan si no van a ganar. Esa es la razón primordial por la que se presentan. Para hacerse notar, para hacerse decir, tengo mi pequeño núcleo de poder en el cual yo te lo puedo vender. Por eso vemos que, por ejemplo, el candidato Isidro Romero, pese a que tú lo ves con un discurso que es más derechista, más mano fuerte, pena de muerte, pero está en un partido que se llama Avanza y en ese partido Avanza, es de igual de un ala del correísmo. También del correísmo. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Ahora, antes de pasar a los dos últimos, que hay más como Gustavo Larrea, que de hecho fue funcionario del correísmo, así que tiene que decir eso, y es decir, es otro correísta compartido propio que se lanzó. El candidato de los providas, del voto provida religioso duro, me llamó la atención, porque yo digo, es un desperdicio que se haya lanzado porque habría sido un buen legislador y en un distrito más adecuado podría hasta haber ganado con buena votación, que es de Gerson Almeida, que es un pastor protestante. Y bueno, ahí tienes un expresidente que es Lucio, que realmente ya se rayó, intenta promover una campaña basada en bitcoins, ya es algo completamente fuera de lugar, incluso para candidatos como Herbas, que son tiktokers. Y pues el que fue ministro de Cultura y que es un artista reconocido, debería haberse quedado como artista, que es Juan Fernando Velasco. El resto de candidatos casi son desconocidos, así que hablar de ellos es irrelevante. Yo creo que esos son los grandes actores los que pueden llegar a superar más de un 3%, y bueno, los tres grandes, y sobre todo Lazo y Arauz, que son entre quienes compite de verdad la elección. Completamente. Ah, y el voto nulo, el voto nulo, y el voto blanco, que eso también puede ser uno de los grandes problemas de esta elección. Bueno, vemos que hay muchísima gente indecisa, y hay muchísima gente que además no quiere votar, o sea, está decepcionada con el sistema de partidos, está decepcionada con el país en general, con el sistema político ecuatoriano. Entonces creen que es una oportunidad para dar un voto protesta, no solamente por un candidato relativamente bueno o malo, sino contra el sistema, el voto nulo o el voto en blanco, que en este momento lo que va a hacer es reducir el margen con el que puede ganar uno de los dos candidatos. Y le beneficia sobre todo al candidato correísta, que es de Arauz. Lazo tiene, yo creo que Lazo sí tiene voto duro parecido en números al voto de Arauz, pero el juego de Lazo es que incluso entre el voto duro que tiene, hay mucha gente que puede salirsele, que puede estar votando por razones más morales o directamente protestando por no querer votar por Lazo. Lazo genera mucho rechazo entre los sectores indecisos. O sea, a la gente no le convence que haya sido banquero y que tenga un discurso de lo que dicen neoliberal. Es un discurso de liberalismo de potencia estatal, como hemos hablado y trabajado un poco con los propios liberales. Totalmente de acuerdo, pero hay algo que entender en todo eso. Por ejemplo, que veo un comentario que dice Gervas y Freyles son buenos candidatos. Sí. A ver, si estuviéramos en condiciones normales, estos dos candidatos, o sea, si es que estos dos candidatos fueran los que estuvieran disputando la primera vuelta, yo votaría nulo. ¿Por qué? El voto nulo sirve de dos formas. De la forma política en la cual tú te desentiendes con todo el espectro porque dices ninguno me representa y yo soy apolítico. Y como me obligan a ir a votar, pongo nulo, rompo la papeleta, dibujo alguna cosa y una papeleta y yo me desentiendo. Obscenidades y yo me desentiendo con la papeleta. Yo soy apolítico. Pero hay la otra, la que del grupo que no es apolítico, no sé si tú has escuchado a este youtuber que se llama Rubén Gisbert. Sí. Que lo recomiendo mucho. Rubén Gisbert dice, y que ojo, no es liberal, él se considera republicano, si no estoy mal, es un voto protesta. ¿Por qué? Porque yo estoy protestando contra un sistema que no es democrático, que no es republicano, en el cual hay un sistema de oligarquías, de partidocracias que monopolizan el espectro político y no dejan que nadie cambie. Todo se marca dentro del cúmulo socialdemócrata y de ahí ya no está. Él pone dentro de la socialdemocracia tanto a Podemos como a Vox. ¿Por qué? Porque entran al sistema sabiendo cómo es el sistema, diciendo que lo van a cambiar y el rato que se topan ahí con que no pueden cambiar absolutamente nada o pueden hacer cambios cosméticos porque hay ciertas barreras que la pone ese sistema partidocrático y dicen no, miren, nos encontramos que hay ciertos poderes fácticos en los cuales, a ver, si tú te metes sabiendo que el sistema es así y sabes que no vas a poder cambiar esos poderes fácticos, entonces tú estás siendo cómplice de lo que hay ahí adentro. ¿Ya? Eso tú puedes hacerlo en España. En España puedes hacerlo tranquilamente. ¿Por qué? Porque ahí tienes algo que te salva detrás que es la Unión Europea, algo que salva detrás que es una cierta institucionalidad sólida que te hace estar dentro del grupo de las democracias plenas. ¿Ya? Ecuador no. Ecuador no es una democracia completamente deficiente con instituciones que se sostienen con palos atados a la tierra. Esa es la institucionalidad ecuatoriana. Entonces, cuando tú tienes ese escenario, tú sí te estás jugando entre permanecer en esa democracia imperfecta con la oportunidad de hacer frente desde la sociedad civil fuerte para que se reconfigure el sistema y poder crear instituciones o ir hacia el autoritarismo que después te generen una tiranía. Ese es el escenario en el cual nos estamos jugando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habemos del candidato Arauz que él mismo lo dice en sus entrevistas. Esto es un proyecto o al proyecto el proyecto que se va configurando en el grupo de Puebla, ese grupo que se fue configurando después del rotundo fracaso del Foro de Sao Paulo. Por eso escucharemos que ya no dicen ni siquiera el socialismo del siglo XXI, ni siquiera lo nombra. Dicen los gobiernos progresistas. Ese es el nuevo mantra de ellos. Los gobiernos progresistas contra las oligarquías neoliberales. El enemigo es el mismo. El discurso cambia para ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que tenemos un candidato que dice nosotros aspiramos no gobernar cuatro años en un proyecto, sino 10, 20, 30, 50 años. ¿Eso qué te quiere decir? Que si ya perdieron el poder una vez por carambolas que dan la vida con un candidato que los traicionó, no van a perder el poder en el mundo. No van a dar el chance hasta el final. Exactamente. Entonces, a eso nos estamos arriesgando. Entonces, el voto nulo no es una opción en este punto. Yo puedo entender la gente que está completamente decepcionada de este sistema político porque, ¿cómo no estarlo? pero tú puedes ser un oponente de izquierda en un gobierno de lazo y sabes bien que vas a tener campo de acción. En cambio, acordémonos lo que fue el gobierno de Correa. Acuérdense lo que es coger la prensa y romperlos en esa... En las sabatinas, en las sabatinas. En las sabatinas, pero... O sea, pero más o menos para que la gente entienda que es una sabatina. Eran unos programas que hacían todo... No sé si recuerdan esto de Chávez. Ajá. Eran unos programas que hacían todos los sábados una transmisión en nacional, en cadena nacional básicamente porque todos habían canales públicos que estaban obligados a retransmitir esto y algunos canales privados retransmitían también por cuestiones de rating. Y pues era una suerte de enlace que hacía el presidente para indicar lo que había hecho en la semana. Eran unos programas costosos en donde había bastantes contratos. Más que programa. Más que programa era un escenario de propaganda. Era un escenario de propaganda pagados con los fondos públicos para hacer un monólogo de odio. ¿Cuál monólogo de odio? No sé si recuerdan los que han leído en 1984 en el cual había este escenario. Unos tres minutos de odio. Exacto. Esos tres minutos de odio ¿qué significan? Que es el líder supremo en el cual reconfigura todo un escenario del cual no puedes salirte para mostrarte cuál es el oponente al cual tú debes abatir. ¿Cuál es el enemigo? Vemos que por ejemplo sale diciendo los antipatriotas. ¿Qué más patriota es de alguien que defiende a su nación de los propios políticos? Eso es un verdadero patriota. No alguien que le da carta blanca a cualquier político y eso hay que entenderlo bien. La gente que le vaya a dar al lazo este voto en los cuales me incluyo no significa que le vamos a dar una carta blanca al poder. Un liberal si es que se considera liberal si es que se considera incluso conservador libertario para el libertario lo que sea es que tú das ese voto de representación política pero tu labor como sociedad civil es criticar al poder esté quien esté en el poder. Ese es el punto de ser una sociedad civil y es lo que no hay. Bueno sí fíjate que el sistema político que tiene incluso la sociedad civil ecuatoriana están tan fragmentadas y están en un estado tan profundo de generación después de cuatro años de correísmo sin Correa que eso fue lo que fue Lenín Moreno correísmo sin Correa que realmente el propio sistema electoral está inflado con partidos ad hoc con candidatos que de una u otra forma todos tienen ideas similares sobre el poder no sobre para qué ejercer el poder porque aquí es en donde se diferencia sobre todo los fines no los medios los medios van a ser los mismos porque Lazo no se ha comprometido a quitar la estructura jurídica que preserva el poder del correísmo que es la constitución de Montecristi Lazo si es que gobierna gobernaría con una constitución de Montecristi y cambiarían muy pocas cosas de esa constitución lo cual a mí me parece que es un problema sustancial que va a haber para la persona que gobierna sea Lazo o cualquier persona de oposición al correísmo lo cual efectivamente Lazo no voy a hablar del resto de candidatos porque ellos no van a llegar pero tiene el caso de Anaus y es algo que hay que tenerlo muy en claro cualquier candidato que venga venga de izquierda venga de derecha sea Lazo sea Yaku sea lo que sea tiene un corset que se llama que se llama Constitución de Montecristi Básicamente Constitución de Montecristi del Estado correísta ya pero la constitución surge como un mecanismo para controlar al poder en cambio esto este nuevo sistema de neoconstitucionalismo lo que tenemos es que es un corset no para el poder sino para la sociedad civil el poder está resguardado en esa constitución es una constitución hecha a la medida de quien esté adoptando el poder político entonces ¿qué es lo que tenemos? por eso es que cuando vino Moreno se le volteó a Correa encontró toda esa institución ese hermatoste constitucional que le sirvió a él para perseguirlo al mismo y el que venga va a hacer lo mismo si es que no se adaptan una yo ni siquiera tendría que decir que hay que abolir esa constitución hay que reformarla hay que reformarla profundamente eso de estarse aventurando cada 4, 8 o 10 años en aventuras constitucionales no arreglan absolutamente nada bueno pero es que no solamente te fijas que es el sistema electoral el que está podrido porque a la final eso se proyecta en las propias instituciones electivas del país tienes una presidencia que es especialmente poderosa de hiperpresidencialismo y la gente le tiene muchísima fe al candidato presidencial creen que la elección se define en el candidato presidencial pero en este momento en realidad la elección puede definirse por las bancadas y por las alianzas que se generen para la asamblea tienes 137 curules que están en juego algunos son fijos es obvio que Abdalá Bucaram va a llegar a tener curul eso no está en duda es obvio que Pierina Correa va a llegar a tener curul yo te diría hasta cierto punto en provincia como por ejemplo en Tugurahu es obvio que Esteban Torres va a conservar su curul y así pero tienes entre estos grupos que se van a conformar en la asamblea si es que el voto duro de cualquier partido voy a plantear si es que el voto duro del socialismo del siglo XXI del progresismo del corrismo de Arauz se logra plasmar en voto duro para sus candidatos a la asamblea tú puedes tenerle a él en la presidencia y hubo un legislativo casi servil a cualquiera de sus propuestas lo que implica es cualquier propuesta de legislación cualquier propuesta de política pública que atente contra el mercado que atente contra la dignidad humana que atente contra lo que tú quieras va a pasar porque tienes una persona dispuesta a imponerla a través de cualquier medio que sería de la presidencia y tienes un legislativo que va a cumplir con los caprichos de esa presidencia ahora si es que tienes otro caso perdón que te interrumpa perdón que te interrumpa aún así teniendo la asamblea en contra digamos que llega Arauz y aún así teniendo la asamblea en contra tenemos un un sistema en el cual el presidente el ejecutivo el poder ejecutivo tiene mucho poder y mediante decretos de ejecutivos puede mandar a discrecionalidad entonces ese es otro de los problemas claves el ejecutivo tiene mucho poder y eso también se lo se lo debemos a la constitución del 2008 no olvidemos que cuando llegó Correa al poder lo primero que hizo ojo que Correa llegó sin asambleístas Alianza País llegó sin asambleístas en en las elecciones del 2006 2007 llegó sin asambleístas y lo primero que hizo porque yo estoy en contra del sistema soy un outsider no puedo llevarme a asambleístas si es que soy un outsider tengo que ir como el redentor y ese redentor que hizo mandar una consulta popular para hacer una asamblea constituyente o sea diseñar una nueva constitución que sea amoldable al poder ejecutivo acordémonos lo que hizo con con la Corte Suprema de Justicia acordémonos que hizo con todas las instituciones del Estado en las cuales hizo cumplió sus sueños totalitarios en los cuales el Tribunal Electoral se amoldó a lo que decía el presidente todas las instituciones se amoldaron a lo que decía el presidente destituyeron a todos los congresistas en ese tiempo que se opusieron a una nueva constitución fueron destituidos y fueron reemplazados por unas nuevas figuras que eran seleccionadas directamente por el presidente de la república entonces si es que tenemos ese sistema vigente las cosas no pueden esperar que cambien y eso es lo que nos vamos a encontrar con ese mismo sistema esté quien esté ostentando el poder de aquí al 7 de febrero o en la segunda vuelta sí y fíjate que no solamente se trata de la cantidad de poder que ejerce el presidente a través de poder gobernar por decreto ejecutivo sino que la presidencia y bueno el ejecutivo en general porque todo es jerárquicamente inferior al presidente es el mayor que mayor rubro de gasto público tiene 98% del gasto público en el Ecuador es de la función ejecutiva tienes ministerios secretarías un montón de entes que no caben en esas categorías que dependen y son directamente subordinados al ejecutivo en donde básicamente pueden empacar todo el estado con gente afín al corriismo y lo que sea que yo creo que no estoy seguro si es que el ASO estaría dispuesto a hacer eso en caso de que él gobierne yo creo que no lo haría por una cuestión de principios sino que aplicaría una cuestión más meritocrática más justa por así decirlo y no llenaría con su gente o con gente afín en instituciones públicas que dependan del ejecutivo lo cual va a ser un problema porque de todas formas los progresistas los socialistas siguen inquistados en la burocracia entonces tienes una burocracia que no te va a responder a las necesidades que intentes plasmar en un distinto plan de gobierno al que no responda ante los deseos de Correa o bueno del grupo de Puebla o incluso a los caprichos de Arauz Arauz puede que se le haga exactamente lo mismo que Lenín Moreno a Correa y se rompa con él se distancie de él si es que llega a tener poder puede ser una posibilidad la razón de escoger a Arauz es porque Rafael Correa confía en que eso no va a pasar ¿por qué? porque Arauz es una persona solo viéndole las expresiones faciales que suele tener en los debates en todo el recorrido preelectoral vemos que es una persona que no tiene absolutamente nada de carácter y esa persona sin nada de carácter lo que hace es subordinarse al líder él ya estuvo dentro del del gobierno de Correa estuvo adelante de secretarías estuvo adelante del Banco Central y se ha mantenido en bajo perfil directamente por órdenes de Correa en el gobierno de Correa la gente hacía lo que Correa decía así de simple o sea la jerarquía era absoluta en ese en ese sentido y por eso vemos que ¿por qué poner un candidato tan malo? o sea porque es un candidato muy malo ¿por qué no poner a Rabascal primero? y es precisamente por eso Rabascal en un escenario de de presidencia yo a él lo veo distanciándose de Correa Arauz no Arauz yo no lo veo distanciándose de Correa él en serio se lo cree este punto de la revolución ciudadana entonces hay que ver también esos pequeños detalles por los cuales se van seleccionando los candidatos eso es uno de los errores gravísimos que le veo a Creo ¿por qué? porque a Creo también le veo a Lazo más que Creo aquí se tiene que hablar no de los principios no de los partidos sino del personaje que está detrás de esto el personaje que está detrás de esto es Lazo y Lazo tiene un problema con su ego ese ego de que él tiene que ser el presidente tercera vez pero él tiene que ser presidente y Creo no se ha dedicado por ejemplo a formar figuras a formar una carrera política fuerte una carrera política clara en el cual tengan opciones fuera de Lazo fuera del candidato y eso es uno de los problemas de la mayoría de los partidos políticos en el Ecuador no crean figuras políticas Creo es un partido tipo empresa en el cual el gerente máximo el presidente de la empresa es el que dicta todo y yo voy a ser el presidente es una de las fallas que yo por ejemplo le veo a Creo si es el modelo cultural ecuatoriano de partido político que de hecho va a pasar lo mismo de ahí hay los partidos de alquiler que tú reconoces claramente quién es el líder como por ejemplo en este partido de Washington Pesantes o en el partido justicia social en donde quiso lanzarse Álvaro Novoa o en el propio partido que sea en el que opere Correa porque Correa puede operar en al menos cinco o seis partidos distintos y es que se le muere la opción original que era Alianza País entonces se suma por ejemplo con Celi también que es un partido caudillista y tarde o temprano esos partidos se acaba el liderazgo de la persona que lo administra que lo maneja que lo fundó y el partido muere y dejaste de tener partidos ideológicos que fue lo que pasó antes del correísmo y durante el correísmo la muerte de los partidos ideológicos uno no se acuerda en el Ecuador pero uno tiene una figura parecida a Lazo en el siglo XX que fue Raúl Clemente Huerta que de hecho también fue candidato por el partido liberal o sea tal cual el partido liberal el partido liberal murió más o menos al mismo tiempo que el partido conservador 2001 y para el 2011 ya estaba en el proceso completamente cerrado en el Consejo Nacional Electoral y ves que hay partidos que no tienen una ideología muy clara simplemente sirven para proponer candidatos tienen siempre las firmas para poder entrar o sea el sistema electoral ecuatoriano es un sistema que no permite una verdadera participación política de las personas y más bien sirve para que los mismos de siempre aquí voy a hablar de un caso muy concreto que es Vilma Andrade que es una candidata de la izquierda democrática que ha estado creo que décadas en política sigue y sigue y sigue y sigue y tú vas a ver esos personajes en otros partidos y llega un punto en donde ya no es agradable porque la persona que tiene un poquito de perspectiva política dice ¿por qué siguen los mismos en las papeletas? ¿por qué yo que podría participar no estoy participando? eso me parece un poco adecuado creo si ha se ha involucrado a gente nueva de verdad nueva en sus cuadros y muchos conocidos míos también suma pero son gente que realmente vemos que ya han hecho carrera al menos carrera política privada para poder entrar en política y depender ahorita de la gran elección tenemos que elegir a este candidato de presidente porque si no estamos vamos a estar como Venezuela es una decisión muy dura porque dice ¿por qué tengo que votar yo? y encima es ¿por qué tengo que votar por un candidato con el que no lo identifico completamente? que es Lazo y para preservar la estabilidad del país porque la opción es votar por un indigenista que si es que el sector indigenista se asocia con él una vez que tenga poder podríamos estar en una situación similar a la de Camboya con los gemeres rojos que de hecho fue un poco la inspiración de las protestas de octubre de 2019 o profundizar el modelo correísta que a la final es el mismo modelo que aplicaron Chávez Maduro que aplicaron los Chávez y Alberto Fernández en Argentina que intentó aplicar Evo en Bolivia que es un modelo que termina empobreciendo enormemente al país a la población un modelo que además cuando ya no tiene mucha dirección moral olvida cualquier tipo de cuestiones esenciales y comienza a promover no solamente el aborto sino la ideología de género y demás que es lo que está pasando en Argentina hay que tener mucho ojo en lo que dijiste antes que es un modelo que empobrece pero es un modelo que empobrece la posteridad esos modelos se basan en el consumo el consumo y el consumo y el consumo para tú consumir si no produces tienes que endeudarte y ese es el problema por ejemplo cuando vino Correa en los primeros periodos lo que hicieron es comerse el capital ahorrado ya nos acordaremos don Correa diciendo cómo se les ocurre tener la plata debajo del colchón esa plata hay que sacarla y hay que dinamizarla y hay que empujarla al mercado y al mercado y al consumo interno después cuando vinieron los precios del petróleo unos precios del petróleo en los cuales el Ecuador hubiera dado el salto que necesitaba para el desarrollo que no lo hizo se consumieron esa plata y aparte se consumieron la plata del futuro o sea de un sistema de lo cual Margaret Thatcher lo describía muy bien el socialismo fracasa cuando se acaba el dinero de los demás y eso es precisamente en lo cual se basa estos modelos populistas y al correísmo en el discurso como tal hay que enmarcarlo dentro de lo que es el socialismo o los principios más o menos marxistas de división del bueno y el malo el opresor y el oprimido y todo eso pero en términos de propaganda y de manejo económico se ajusta más de lo que es un modelo fascista ¿ya? o sea el Ecuador lo que se basó principalmente es en esto del amigo-enemigo y en un sistema de propaganda y en el manejo económico fue tal cual un modelo destinado al al manejo fascista de la economía que es el modelo fascista no es un modelo marxista en el cual que sí fue el de Venezuela en el cual expropie se pasen a las la producción a las manos del pueblo y que el proletariado aquí no fue eso porque aquí no se expropiaron las cosas más allá de ciertos asuntos puntuales era corporativismo exactamente y cuando tienes un corporativismo tienes un manejo de la economía en el cual cuando estás dentro del ciclo cuando estás dentro de ese ciclo pegas un salto obviamente porque estás consumiendo capital estás consumiendo capital en la economía y ese consumo hace que la gente pueda comprarse un nuevo carro que la gente pueda comprarse una nueva televisión te alcanza más para ir al supermercado y se crea una fantasía en el cual el país está avanzando porque el país estaba avanzando entre comillas ¿por qué? porque estabas consumiendo capital el rato que se te acaba el capital y viene a la época de los ajustes ahí es el problema ahí entra en el problema cuando el problema de los populismos comienza a desvanecerse de ilusión con el correísmo lo que tenía era un modelo que formalmente no atacaba la propiedad privada y de hecho formalmente la propiedad privada está reconocida como derecho a nivel constitucional no como un derecho fundamental pero sí como un derecho constitucionalmente protegido y pues tienes ciertas cosas protegidas libertades individuales protegidas a nivel constitucional pero formalmente es eso ya a nivel práctico en el ejercicio del poder y del derecho tú tienes un montón de normas de regulaciones adicionales que te impiden hacer cualquier cantidad de cosas de manera libre o sea para abrir una empresa en el Ecuador tienes una figura que se incorporó por causa de la pandemia y ya con Lenín Moreno pero armar una empresa en el Ecuador es uno de los trámites más largos y costosos que hay no solamente en la región sino en el mundo ¿por qué crees que es eso Hugo? es que está yo tengo mi propia teoría acerca de por qué sucede eso que comienza con la propia estructura jurídica de la constitución y cómo se proyecta todo esto en el sistema en todo el ordenamiento jurídico pero más allá de eso tienes facilidades para los que están dentro del círculo de Correa o bueno el círculo de poder en general porque luego vimos que esto se extendió con asambleístas y con altos funcionarios yo voy a hacer un caso muy concreto que fue el de el de Fabricio Villamar no me acuerdo de qué partido era creo que él entró en alianza con Creo pero luego se él entró independiente me parece o entró independiente y Fabricio Villamar él se aprovechó de ciertas facilidades que les daban a los políticos a los asambleístas hasta con tarjetas de discapacidad para poder importar automóviles a menor precio entonces tú ves que hay un modelo que a la persona de a pie a la persona que no está asociada a las figuras con poder político de turno o bueno a las que siempre han estado con poder o al gran capital en el Ecuador que también es un problema el gran capital apoya al partido que tenga poder independientemente de su ideología y tienes estas estructuras que hacen que el individuo de a pie así común y corriente la persona que va en bus la persona que trabaja todos los días para sobrevivir para poder comer estén cada vez más empobrecidas y cada vez más sujetas al capricho de quien pueda ostentar poder sea un burócrata sea un político mientras que ellos tienen mucha más libertad o sea más que socialismo el sistema y el modelo corréista era un modelo profunda y eminentemente fascista pero sin el elemento nacionalista correa le valía absolutamente el nacionalismo porque lo que quería era constituir una suerte de confederación o de sistema político internacional con países afines dentro de la misma ideología socialista del siglo XXI populista y que tuviesen conceptos más o menos similares eran sobre todo países hispanos pero también habían caribeños hubo acercamientos con Irán hubo acercamientos con países que realmente son considerados promotores del terrorismo promotores que atentan contra el orden liberal internacional entonces regresar a eso es un riesgo porque el Ecuador volvería a estar no solamente en una situación económica deplorable en la que ya está la pandemia nos afectó más sino regresar a una situación política interna de abuso y una situación política externa de acercamiento con países parias entonces la decisión es fuerte a mí yo yo le veo lazo muy similar a lo que es Biden en Estados Unidos no quisiera no quisiera ser tan duro pero sí de hecho creo de hecho creo si es que tenemos que ponerle un símil y si es que tenemos que ver sus socios internacionales desde el partido demócrata de los Estados Unidos de eso no hay ninguna duda y hay una cosa o sea tampoco es que hay que idealizar al modelo que estaba antes de lo que vino Correa porque fue ese modelo principalmente el que puso Correa el que mediante cagarla en palabras crudas es lo que puso Correa y todos estos populismos en la región en el poder cuál es el sistema un sistema netamente mercantilista en el cual esas pequeñas oligarquías económicas concentradas de poder junto a las oligarquías políticas configuran lo que Correa mismo hablaba y que existió y existe que se llama partidocracia eso no lo podemos eso no lo podemos negar existió una partidocracia o sea los partidos políticos en el ecuador es eso o sea lo que te decía antes es el líder del partido y lo que diga el líder del partido y la bancada no sé para qué tenemos tantos asambleístas si es que es lo que diga el líder del partido y el líder de la bancada los que tienen que todos los que estén atrás votaran en ese sentido entonces para qué tenemos tantos asambleístas pero bueno ese modelo anterior en el cual nos movíamos era un modelo que Correa también lo llamaba la partidocracia con la larga noche neoliberal esa larga noche neoliberal ni fue liberal ni fue nueva porque el mercantilismo de toda la vida aplicado a las condiciones de finales del siglo XX que es lo que tenemos en todos nuestros países que ya te digo oligarquías económicas que hacen colusión del mercado gracias a oligarquías políticas que dan privilegios de operación en los cuales son los únicos competidores dentro del mercado eso es lo que encontró Correa y Correa lo único que hizo fue reconfigurar esos poderes económicos que habían de hecho y los poderes políticos los poderes económicos no estoy tan seguro porque hay gente que se ha mantenido y que siempre se va a mantener con estabilidad y con riqueza en el país pero la estructura política los actores políticos eso sí cambiaron o sea por ejemplo yo digo el eje de poder económico en Cuenca en la época de Correa subió demasiado ya sabemos que no son los políticos los poderes económicos cuencanos subieron tanto y son poderes que ni siquiera están en la palestra pública y son los que más se beneficiaron en la época de Correa incluso los bancos incluso tenemos que todo Correa no es que era la lucha de este redentor contra los contra los ricos malvados no fue una lucha del líder despótico contra ciertos grupos económicos que no estaban alineados a su eje sino que tenían otros grupos económicos que sí se alinearon a su eje de hecho nos acordaremos que Correa fue a pedir plata a Lazo para su campaña en su primera campaña entonces vemos que esta unión poderes económicos con poderes políticos simplemente se reconfiguró por ejemplo qué pasó en Venezuela en Venezuela fue mucho más simple quitemos todo a los poderes establecidos a los a los grandes a las grandes industrias y pongámonos nosotros eso fue lo que hicieron en Venezuela así simple y sencillo pero aquí aquí eso no ha cambiado aquí lo que ha pasado es que han crecido ciertas no pero es que el ejército en el Ecuador no ha tenido un papel tan predominante sobre todo desde la vuelta a la democracia con Roald Doss y demás como para ser un actor político importante o sea tiene su importancia pero es una importancia secundaria porque es una importancia subsidiaria el ejército o las fuerzas armadas no van a intervenir a menos que el país en sí mismo esté en esté en crisis y esté al borde de la desaparición las fuerzas armadas no intervinieron con Correa y no van a intervenir con el candidato que gane que yo espero sea lazo porque y aquí va mi reflexión con lazo tenemos cuatro años para estar en paz para poder reestructurar la economía reestructurar el sistema de partidos a nivel personal uno puede ahorrar un poco si es que tiene trabajo pues son cosas que a uno le van a dar cierta estabilidad y tiene cuatro años de respiro hasta para poder ver qué pasa a futuro una persona como Arauz uno tiene que tener la seguridad absoluta total certeza de que el gasto público va a reiniciarse desde el día uno y no va a ser un gasto público que se pueda compensar con ahorros o demás o sea no de reservas como para poder sostener gasto público como lo como lo hizo Correa con el precio del petróleo elevado que tuvo sino que directamente va va a desdolarizar si es que tiene la oportunidad entonces ese es un gran riesgo o sea nadie o muy pocos hablan del riesgo que hay de desdolarización con Arauz pero esa es la principal institución que va a atacar cuando se dé cuenta que ya no puede robarse ni siquiera las reservas de los bancos para poder financiar gasto público y ni siquiera es gasto público con utilidad social va a ser gasto público para pagar a proveedores atrasados para pagar un gasto con burócratas y para enriquecerse ellos mismos o sea hay que ser honestos hay gasto público con utilidad social armar carreteras armar hospitales no tenía que hay corrupción en eso hubo artísima corrupción pero con Arauz no va a pasar eso no hay gasto público con utilidad social lo que va a haber es gasto corriente y va a haber mucha más corrupción porque van a disponer de recursos de menos tiempo y de menos recursos para poder hacerlo en el mejor de los escenarios en el mejor de los escenarios de los cuales nos encontraríamos con una presidencia de Arauz es que no pueda llevar absolutamente ninguno de sus propósitos porque va a tener la contra dentro de la de la asamblea y con un 50% del país en contra actuar sobre decreto no se lo van a dejar pasar muy bien que digamos eso es en el mejor de los casos obviamente van a pasar muchas caotizaciones en la economía que capaz se logren enderezar otros cuatro años siguientes o sea en el 2025 es en el mejor de los casos en el peor de los casos que es el que me temo que podría pasar con Arauz en este tema de la desdolarización que obviamente lo pusieron en la palestra pública porque es algo que te resta votos es algo que te resta votos pese que él no ha hablado precisamente de vamos a desdolarizar de hecho él habla de vamos a fortalecer la dolarización pero su modelo en el cual quiere fortalecer la dolarización entre comillas significa que vamos a secuestrar la salida de dólares ya vamos a secuestrar subiendo disparando la el impuesto a la salida de divisas con lo cual tú vas a tener que forzarte a consumirlo de adentro cuál es el otro eje de eso desconocer las deudas desconocer la deuda principalmente con el FMI ¿por qué? porque la de China no puedes hacerlo porque la de China sabes que los chinos no se están con juegos y los chinos son los que te pueden prestar capital sin ponerte condicionalidades como te las pone en el FMI es como que bueno si es que no me las devuelves pues bueno me las pagarás con adelantos petroleros si es que no me puedes dar adelantos petroleros entonces me puedes dar cierta infraestructura en tu país o sea o derechos de uso derechos de pesca que también han hecho esto eso hacen en Asia y en África sobre todo ajá sobre todo en África para terminar esa idea el punto es de que el problema de la desdolarización no puede ser por decreto porque la gente no se lo va a permitir porque la mayoría de la gente acepta el dólar el 96-98% de la sociedad ecuatoriana el problema es que tú puedes quebrar el sistema financiero a propósito y en el momento que tú quiebres el sistema financiero tú no tienes otra opción que sacar un decreto o un estado de decepción en los cuales tú tienes que manejar apunte decreto y decir señores y comenzar con la retórica unos cuantos banqueros avariciosos están truncando el gobierno progresista y no sé cuánto por lo cual hemos decidido migrar hacia una nueva moneda porque no tenemos otra opción porque es la única forma que van a poder restituir los pagos cumplir con las obligaciones financieras ese es el verdadero peligro y ahí eso sí puede ser el gran riesgo exactamente porque la gente no va a dejar no va a dejar de aceptar el dólar mientras la gente acepte el dólar habrá dolarización pero si es que te ponen trabas a la salida de capital si es que te ponen trabas a esa tenencia de dólares ahí está el gran problema que podríamos tener en un futuro con Arauz sí o sea por eso y aquí creo que hay que dar una pequeña cuña publicitaria un poco de proselitismo el voto racional el voto consciente el voto responsable en el Ecuador es un voto por lazo no porque uno sea lazista o porque uno sea liberal o porque uno sea conservador o de derecha eso es la parte de hecho lazo para una persona más de derecha para un conservador de cepa lazo no es suficiente y los elementos más liberales más progresistas que puedan estar dentro de su propio partido son suficientes para que uno diga no yo por lazo no votaría pero es más fácil y yo creo que he tuiteado esto es más fácil poder ser oposición en un gobierno estable en un gobierno que no consume y que no gasta de manera disipada en un gobierno que no actúe responsablemente tanto con el con el poder que ostente como con la economía hacerlo en un gobierno donde ni siquiera tengas garantías acerca de tus propias tus propios derechos de tus propias libertades con Arauz vamos a regresar a una con una estructura de poder muy similar a la del correísmo en donde para tener ejecuciones extrajudiciales y para tener arrestos simplemente por ser disidente político va a pasar puede ser muy similar al caso de Venezuela tal vez distinto porque el Ecuador es un país culturalmente distinto nosotros no somos caribeños y nosotros no tenemos las dinámicas de las dictaduras militares caribeñas que si pasó en Venezuela pero nosotros si tenemos tendencia a elegir caudillos y a que los caudillos nos den pensando y nos den gobernando nuestras vidas enteras entonces con Lazo tal vez no vamos a tener una figura fuerte en el poder y tal vez no estemos de acuerdo en todas las propuestas que salgan de su partido o que salgan incluso de la propia presidencia pero con Lazo tenemos la seguridad de que no va a ser un gobierno irresponsable y ese es el gran voto que uno tiene que elegir o sea si es que uno tiene miedo de volver a un modelo como el correísta en donde no te dejaban ni siquiera saber qué querías estudiar en la universidad por exámenes como el ser bachiller en un modelo en donde no podías abrir una empresa en donde no podías ganar mucho porque no tenías trabajo ni siquiera que es lo que le pasó a muchos conocidos míos y de mis padres o un modelo en donde no ganes mucho pero tengas trabajo estés ocupado en donde puedas ahorrar un poco en donde tengas más acceso a productos de todo el mundo que sean cada vez más baratos en donde al menos no se te persiga por pensar distinto por publicar un artículo en donde digas el gobierno es malo y el gobierno debería pensar más en la gente con Arauz iba a pasar eso con Lazo no totalmente de acuerdo creo que podemos cerrar más o menos con esa idea yo me pongo en el punto de que votar por Lazo hay que tenerlo en cuenta esto votar por Lazo no significa que para los soñadores lazistas escuchenme bien cuatro años de un gobierno de Lazo no se va a cambiar este país eso creo que lo tengan no se va a cambiar el país en cuatro años para cambiar un país como tal se necesita un largo periodo en el cual se tengan unas políticas concretas políticas concretas y profundas las cuales enderecen el país y podemos aspirar un cambio real en unos 20 años yo digo veamos el ejemplo que tenemos en países como Irlanda en países como Estonia en países como Nueva Zelanda esos son los países a los cuales debemos apuntar veamos cuál era su situación en los 80 en los 90 y veamos cuál es su situación ahora a eso debemos apuntar esas son las políticas las cuales pueden sacar un país adelante ya pero en cuatro años no se cambia absolutamente en nada sustancial puede enderezarse el país en una dirección pero no es que va a haber un cambio radical de un día para otro eso quiero que lo tengan muy claro y si es que deciden votar por lazo también como les dije antes cada día una sociedad civil fuerte una sociedad civil debe hacerle frente al poder ese es el espíritu liberal hacerle frente al poder esté quien esté y aquí yo como en la obra también tenemos muchos católicos muchos conservadores y tradicionalistas yo les digo lazo puede ser liberal pero lazo al menos personalmente es mucho más conservador y en ese sentido no vamos a tener miedo con las políticas que se impongan el esquema social no va a llegar no se va a degenerar tanto como lo podría hacer Arauz Arauz tiene la misma tendencia que los que los caen argentina y con Arauz cualquier clase de cualquier clase de política social progresista va a pasar él es abierto en sus posturas Correa tal vez pueda tenerle frenado un poco pero cuando Arauz se dé cuenta que tiene poder él de manera personal y que no es el esbirro de Correa él va a proseguir con cualquier política progresista que le que se le dé la gana entonces lazo no va a cambiar el país creo no va a cambiar el país y ningún asambleísta de partidos de derecha va a cambiar el país lo que van a hacer es evitar que el país continúe el camino a la entropía en el que ya está no van a evitar completamente sino que van a frenar incluso entonces el voto responsable es queremos irnos más rápido y con más fuerza hacia el desastre o queremos tener cuatro años en donde podamos frenar esto y tener un plan de respaldo para lo que llegue a pasar en el futuro lazo es una opción en este momento ya de emergencia y creo que solamente pensar en la posibilidad de supervivencia del país y de las personas dentro del país es suficiente como para apoyar a un candidato que no es malo no es bueno pero es lo mejor que hay en este momento totalmente de acuerdo bueno Hugo muchísimas gracias por haberme invitado y espero que les haya gustado también la audiencia muchas gracias con todos y pues suscríbanse a Navarra Confidencial suscríbanse a Libertario nuestras páginas en Facebook en Youtube aquí en Instagram y les veré pronto Andrés le invitaré en otro momento para uno de los directos que tenemos en Youtube pero por ahora como era un poco importante el tema lo hicimos en Instagram para que sea más rápido nos vemos gracias con todos nos vemos gracias gracias